El Ministerio de Salud desmintió la información difundida en algunos medios de comunicación que alertan a la población sobre la enfermedad febril leptopirosis. Como una cortina de humo calificó el viceministro de Políticas de Salud a la divulgación de titulares alarmantes sobre la enfermedad leptospirosis. No tenemos una epidemia de leptospirosis como se ha pretendido crear. Yo particularmente pienso que se está tratando de crear una cortina de humo para tratar de deslucir el cumplimiento de los dos años del actual gobierno. No habiendo, digamos, o habiéndose reducido tremendamente el índice de asesinatos, entonces están buscando otras banderas para seguir desprestigiando al gobierno. El funcionario aclaró que únicamente se han confirmado cinco casos en lo que va del año. En el caso particular de la leptospirosis hemos tenido cinco casos confirmados en lo que va del año. Los 233 sospechosos de leptospirosis que se habla ahí, todos absolutamente han sido testados con el examen de laboratorio que hacemos nosotros, que son de dos tipos. Uno que es de evanglutinación que tiene una exactitud del 95%, mayor del 95%, y el otro que es el PCR que identifica el ADN de la leptospira. Con estos dos test hemos encontrado cinco casos positivos. El último de ellos fue hace 11 semanas. Asimismo informó que al divulgarse que en hospitales privados se encontraban personas con dicha enfermedad, se realizaron inspecciones para constatar o disentir la información. Fuimos al hospital a hacer un rastreo que decían que estaba lleno de ingresos de leptospirosis y que había una niña ahí que se estaba muriendo. No había ni un solo caso. No nos dieron fe de ningún caso confirmado y de ningún caso ingresado y nosotros hemos buscado en todo el hospital. Entonces es una cortina de humo por eso. La leptospirosis es una enfermedad febril producida por una bacteria que afecta a humanos y a un amplio rango de animales, incluyendo a mamíferos, aves, anfibios y reptiles. El contagio se produce por el contacto directo con la orina de un animal infectado o con agua y ambientes contaminados con la orina. Las ratas, caballos, cerdos y perros son los reservorios, pero las ratas son particularmente las que lo hacen. Las ratas casi siempre precisamente en los cañales, las ratas silvestres, en los caceríos que están en los alrededores, pero también en las ciudades, las ratas urbanas, en mercados, escuelas, almacenes de alimentos. En todos esos lugares nosotros anualmente mantenemos una campaña de desratización que incrementamos en este periodo. Tenemos 9.000 kilogramos de rodenticida almacenado disponible para cualquier emergencia y no tenemos emergencia, no hay. El viceministro llamó a los medios de comunicación a verificar sus fuentes de información y a ser respetuosos con la población al momento de publicar las noticias. El funcionario indicó que el Ministerio de Salud de El Salvador cuenta con uno de los sistemas de vigilancia epidemiológica más avanzados en las Américas, colocándose entre los cuatro mejores después de Brasil, México y Cuba.